Hola mi gente tóxica, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a traer una configuración que me estuvieron pidiendo bastantes Y bueno, le quiero traer la configuración que... Bueno, bueno, lo matamos, lo matamos Venimos para Sentosa Porque probablemente siempre... Siempre hay probabilidad que siempre haya gente acá Así que por eso quise venir A ver si me encontraba, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué pasa acá Díganle en los comentarios después de este video ¿Qué les gustaría que traigan el canal? Tanto como configuración para DPI ¿Para celular? ¿Qué tipo de celular? Etcétera, etcétera, gente Quiero saber qué opinan al respecto de eso Así es más o menos una idea de trabajar en hacer ese video O esos videos, porque van a ser variantes Ahora hacemos... No sé cómo se llama esto Una serie, por así decirlo, de... Estrategias Todo con lo que quieran saber Déjenme en los comentarios que me gustaría su opinión Me gustaría... ¿Qué es lo que desearían de este canal, no? Que subiera Así es más o menos Estamos todos más unidos que nunca Y subimos, ¿no? Así que, gente, acá tenemos uno Era probablemente que encontráramos uno Y lo encontramos nomás Es una conferma Buena, buena, buena Buena, buena, buena Después voy a dejar claro que esta conferencia es para precisos, mira No olvides decirle, gente Esta conferencia es para precisos, mira Es la conferencia que les voy a mostrar después De este video Obviamente quédense hasta el final Que no se lo pueden perder Así que pendiente, gente Pendiente Que les reventamos un poquito Y un poquito, ¿no? Pero bueno Tanto, ahora Si usted gusta el defecto Voy a hacer otra serie Pero un defecto Otra conferencia Pero un defecto Que me sirve Que me servía mucho Que a mí me servía mucho Pero bueno Espero que usted también le sirva Así que Muchas cosas se vienen por el canal Así que Si son nuevo al canal Les invito a suscribirse al canal Activa la campanita Para no perderse nada De mi contenido Que de a poquito Esta familia Va creciendo Y vamos sumando de a poquito Gente nueva Y eso es lo que No sé cómo explicar Sería algo lindo Que cada vez Un poquito más de personas Me van conociendo, ¿no? Así que La verdad Estoy muy contento Por eso ¿Qué se hizo ahí? Buena, buena, buena Después Todas las opiniones que usted tenga Dejame en los comentarios Sin, sin vergüenza Por eso decirlo sin miedo Que yo voy a responder Todos los comentarios Voy a responder todos los comentarios Porque Porque Es algo Que Importante Tanto para mí Para usted Traer este contenido No, no, no No, no Las olas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, acá les dejo la configuración de lo que tanto venían y bueno, por supuesto, le voy a dar la configuración. Ahí lo están viendo en pantalla, lo están viendo en pantalla para precisos, mira, ahí lo muestro, ve dónde está el coso de precisos. Acá, precisamente, mira, esta es la configuración. Si les gustó el video, suscríbanse, activa la campanita para no presionar mi contenido y lo estaremos viendo en otro video. Acuérdense de lo que les dije, díganme en los comentarios qué video les gustaría que traiga. Próximamente el otro traigo para defecto, así que muchas gracias.